activar la campanita, suscribirte si no lo haces, ahora si empecemos hola, en este momento vamos a ver que función tienen las partes de una planta empecemos, si no me van a alcanzar a escuchar, allí tenemos en la pantalla las plantas tienen diferentes partes, raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas cada parte tiene una función importante, uno, de las flores nace el fruto, dos, el fruto tiene adentro las semillas, tres, de las semillas nacen nuevas plantas, cuatro, las hojas sirven a la planta para respirar y fabricar su alimento, cinco, el tallo sostiene a la planta, lleva el alimento a todos sus partes, seis, la raíz sujeta la planta a la tierra y se observe el agua y los minerales gracias por visualizar el video sígueme en el otro video subimos videos cada semana y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!